La profesión de comediante está llena de peligros. Uno está expuesto a recibir un mal golpe. ¡Ah! ¡Tú, comediante! O hasta un buen golpe. O morir quemado. O hasta ser devorado por una fiera. ¡Ay! Eres más exagerado que mil millones de exagerados. ¿Exagerado? Mira todos estos accidentes que sufrió Héctor Lechuga a lo largo de su carrera. Mira. Porque fíjese usted que aquí en México tenemos un edificio, el de la latino, ¿verdad? Y desde arriba se ve Chapala. ¿Ah? ¿Se ve el lago de Chapala? No, se ve Chapala la gente que pasa. ¡Ah! 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 ¿En cuál sirven helados de chocolate? ¡Ay! Es que es de cuello de tortuga, mire. ¡No! Down, 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 down. Sí. Señor, no sabe lo mucho que le agradezco a la postación. Sí, sí. Así, así. Realmente no sé qué da la recompensa, ¿eh? Pídame. Mi mano. Virgilio. Virgilio, solta. Virgilio. Señor. 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 Ay, de todas maneras, no le hubiera hecho nada el tigre a lechuga. ¿Por qué no? Ay, porque ese tigre era vegetariano. Pues peor tantito. El tigre es vegetariano y el comediante es lechuga. Oye, ¿y la mordida que le dio Chabelo a lechuga en el cachete fue de a de veras? Pues claro que sí. Chúpale, pichón. ¿Quieres ver ese sketch completo? Órale. Ahí va, mira. A ver. Puerta número 7. 6.55 de la mañana. Va a servir. Señor. Señor. Sí, gracias. Va a servir. Señor. Bájate del mostrador, niño. No, no, es que quiero, quiero, quiero una cosa, señor, por favor. Sí, sí, pero ¿qué se te ofrece? Bájate del mostrador. Pues déjame tantito, quiero, quiero un boleto para Los Ángeles, por favor. Lo siento, chamaco, pero no te puedo dar un solo boleto para Los Ángeles. Bájate del mostrador. Mami, ¿por qué no? Si te hago dinero. Aunque sean ángeles, tienen que pagar. ¿Eh? A ver, dime cuántos son. ¿Cuántos son qué? Los Ángeles. No sea payaso. No sea payaso, no sea payaso, ¿eh? O sea, pues quiero un boleto de avión, porque yo solito quiero viajar a Los Ángeles, California, ¿me entiende? Porque no conozco Disneylandia, quiero ir a Disneylandia, voy a Los Ángeles y de ahí me voy a Disneylandia, tengo un boleto para Disneylandia. Aquí traigo dinero. Pero Disneylandia es para niños bobos. Yo soy un niño bobo, quiero ir a Disneylandia, no me importa, quiero Disneylandia que sea bobo. No conozco, quiero ir a Disneylandia, quiero conocer a Disneylandia. Ya, 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 niño. Ya, ya, pues déjame. ¿Qué? ¿Conoces Isla Mujer? Es mucho mejor que Disneylandia. No quiero conocer Isla Mujer, quiero conocer Disneylandia. Denme un boleto, yo pago, traigo dinero para pagar un boleto, si no lo voy a otra línea que vaya a Disneylandia. Ya, bueno, ya, 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 ¿por qué tanta urgencia? ¿Andas huyendo de la policía o qué cosa? Eso de este no me importa, yo quiero ir a Disneylandia, traigo dinero para comprar un boleto para Disneylandia. Está bien, ya, ya, ya. ¿Quieres boleto redondo? No señor, quiero cuadrado, los redondos no los conozco, quiero un boleto cuadrado para ir a Disneylandia. ¿Redondo quiere decir round trip, ida y vuelta? ¿Qué? Llámalo entonces de round trip, de ida y vuelta, pero para Disneylandia, porque quiero ir a Disneylandia. ¿De qué clase? Para primaria. ¿Qué clase de escuela? ¿Qué clase de escuela? Primera o segunda, niño, me sacas de aquí, sigo, por favor. ¡No, no, no! Anda, se va a dar cuenta la gente, ya. ¿En cuál sirven helados de chocolate? ¡Ay! Les voy a dar de segunda. Son mil ochocientos pesos. ¿Mil ocho? ¿Y eso como cuánto es? Mil ochocientos son mil ochocientos. Yo no traigo esa clase de dinero. Yo rompí mi alcancía y traigo cuarenta y seis pesos con treinta y seis centavos. Se los doy a usted y me da el vuelto. ¿Cuarenta y seis pesos? ¿Cómo, cómo cuarenta y seis? ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Cómo con cuarenta y seis pesos? ¿Con la orden, capi? ¿Qué pasa? Mire usted, lleva a este niño a su casa. Toma, tiene cuarenta y seis pesos con treinta y seis centavos. ¿Dónde vives, niño? En San Ángel. Ah, no, hay cobro. ¡Setenta, perdón! ¡Setenta! ¡Setenta! ¿Qué tiene el limusino? ¿Qué cosa? No, 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 no. Es la tarifa, jefe. Toma, vámonos. Con tal de que te me quites esta plaga, yo te los doy, vámonos. Vente, 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 niño. Vente, vente, niño. Ahorita me lo llevo. Vente, niño. ¿Qué tal estuve? Uy, muy bien, pero se te pasó la mano. ¿Qué? Toma. ¿Qué tal? Vente. Ahora vamos al otro mostrador y dices que quieres viajar a la India, ¿eh? Ahorita, ¿qué pasa? No me haces que me regla este cuate. Ándale, no, oíme. Oye, ¿vieron? ¿Vieron cómo ya había terminado el sketch y todavía lechuga le da su zape a Chabelo? Estamos al aire. Vamos a unos comerciales. Tú tienes que estar ahí afuera. ¿Qué es aquí?